Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Aquí en el canal, mira captura más bonita que acabo de realizar Bienvenidos a todos al canal chicos de Dragon Ball Mark, estamos con un nuevo personaje Y hoy tenía muchas ganas de jugar al Xenoverse 2 y digo, ostras Voy a hacer un combate épico Haciendo sponsor de Stranger Things Con el nuevo logo del canal, con la nueva carita de Mark que hay debajo de la webcam Vamos a hacer un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Y vamos a hacer una batalla en el torneo de poder Me gustaría enfrentar a Goku Ultra Instinto contra Jiren Y lo quiero hacer aquí en el canal, no sé por qué me ha apetecido mucho realizarlo Así que si queréis más vídeos de combates, si queréis decirme los combates que queréis que haga Me lo podéis poner en la descripción, en la caja de comentarios y yo los leeré Por otra parte me gustaría decir que tenemos que completar este Dragon Ball Xenoverse, ¿vale? De PC, lo estamos haciendo en Twitch, canal que está en la descripción Y esta misma tarde vamos a estar jugando al Dragon Ball Z Kakarot En Twitch, en el canal de Twitch en directo podéis entrar Ayer hicimos 4 horas en directo con un pico de 60 espectadores Con un montón de gente, casi 100 nuevas... Casi una suscripción, 100 nuevos seguidores Con lo cual realmente fue increíble Y os animo a todos a que vengáis al canal de Twitch a verme en directo Porque verdaderamente nos lo pasamos muy bien Y por las tardes últimamente, ahora que estamos en cuarentena Estamos jugando al Dragon Ball Z Kakarot Bien chicos, antes de nada, como tengo el pack de música comprado Lo que voy a hacer va a ser añadir la... La canción... Bueno, tenemos ambos animes music packs aleatorios Vale, la canción que salga Bien, esto va a constar de lo siguiente, ¿vale? Tenéis que reventar el botón de like de este vídeo Pero aparte, vamos a hacer una ida y una vuelta O sea, es decir Vamos a pelear Goku Ultra Instinto contra Jiren Y después Jiren contra Goku Ultra Instinto ¿Dónde podéis encontrar estos personajes? En el DLC número 6, ¿vale? En el DLC número 6 o lo que viene siendo Extra Pack 2, ¿vale? Sacaron los primeros 4 DLCs Luego sacaron el de... El de... Kai... Kai... no... Eh... Tapion, el de Tapion Y luego sacaron el de Goku con el modo Historia Infinito Tenemos muchas cosas por hacer aquí en... En Xenoverse 2 Lo haremos en directo en Twitch, obviamente Pero... Eh... Ahora vamos a hacer un combate Porque yo creo que merece muchísimo la pena Enfrentar a Goku contra Jiren, ¿vale? Lo vamos a hacer en combate libre Y nosotros siempre... Eh... Actualmente Estamos... Eh... Jugando en lo que viene siendo La versión de... De PC en Twitch Completando todos los logros, ¿vale? Mira, voy a aceptar el que me quiera agregar en Steam Ahí tienes mi ID Xmark Barra baja, ¿vale? Estamos completando los logros del Xenoverse ¿Qué son estos? Lo hacemos en directo En el canal de Twitch Completar el 50% de las misiones secundarias Bueno, eh... Ya dije que iba a hacer el gran desafío Y lo estamos haciendo este año Y como reto estamos llegando A 10.000 seguidores Con lo cual realmente Es brutal Desbloquear los personajes y los variantes Completar el 50% de las misiones secundarias Completar todas las misiones secundarias Bueno, todo esto Que es lo que estamos haciendo en Twitch Mientras jugamos al Kakarot Mientras jugamos al Xenoverse Y la verdad es que Estáis respondiendo Bastante bien Bien, en esta vuelta Voy a jugar Con Jiren Contra Goku Ultra Instinto Y obviamente Lo tenemos todo bloqueado Porque no hemos completado la historia Vamos a jugar En el torneo de poder Tengo un vídeo Eh... Tengo un vídeo Que os va a gustar Porque Bueno, lo subí ayer Es acerca de la máquina del tiempo del Kakarot Pero tengo un vídeo Sobre el DLC Que puede que os guste Y puede que... Que os flipe Vale Para empezar Va a ser complicado, eh Va a ser complicado Reventar a este Goku Lo he pillado Lo he pillado Uf Uy, se lo llegó a dar Se lo esquiva todo, claro Es el Ultra Instinto, él Uf Se va a complicar Se va a complicar ¿Podremos ganar a este Goku? Pues no lo sé, eh No lo sé, gente Está chunga la cosa, eh Está chunga la cosa Sobre todo porque me voy a matar Yo como me cargo a este Goku ¿Me podéis explicar Como me cargo a este Goku? Si no puedo pegarle apenas Tengo pociones Tengo pociones No tengo pociones, tío No me he comprado pociones Me revienta ¡Oh! Le he dado Jugar contra este Goku es todo un reto Pero si alguien sabe Si alguien sabe alguna combinación Para intentar reventarlo Sería el momento justo Para que me lo dijeseis en los comentarios Como reventar a este Goku Porque con el Vanish que tiene Es imposible Es imposible Reventarlo con el Vanish que tiene Completamente imposible Completamente imposible Pero bueno, bueno, bueno No se alarmen, weyes No se alarmen, weyes No se alarmen Vamos con Gokuda Contra Jiren Vamos con Goku Contra Jiren Y vamos a luchar En el mapa Del torneo de poder The Tournament of Power Y atención la canción Porque la canción se viene épica, eh Lo voy a reventar No tengo aquí No me he dado cuenta Me ha dado, eh Como te pille verás Te he pillado No le he dado Vamos a cargar el Ki Vamos a cargar todos el Ki Quédate en casa Pa' tu cara Voy a intentárselo a hacerlo al tope Uy, si te he llegado a dar No me toques los cojones, Jiren Me ha dado Me ha dado, me ha dado, me ha dado Ataque sube Recuperación automática de Ki Visualización de vida Visualización de vida, tío Lo Goku ¿Qué has hecho? Ay, 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 ay Soy pequeño Pero valiente No No le he dado No le he dado Uf Qué tosco este combate Qué duro Qué intenso Oye, men, qué intenso Ojo, ojo Me lo paro todo, me lo paro todo Me lo paro todo Fuera de aquí Fuera de aquí Aunque pequeñito soy Aunque pequeñito soy A Goku le gana No, no le he ganado a Goku A Jiren le hemos ganado Nado 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 Madre mía Quiero revivir combates así en el Xenoverse Porque me gusta jugar al Xenoverse Me encanta Y tengo ganas de volver a subir Vídeos del Xenoverse Me gustaría recordaros a todos chicos Que vamos a estar en Twitch Estos días Jugando en directo al Xenoverse 2 Completando la historia Como veis Me quedan Misiones del Eurecoliseo Misiones de la historia secundaria Tanto en PC Que ahora estamos en PC Como en Playstation 4 Que solo me queda un trofeo en Playstation 4 Vamos a hacer el gran desafío De Dragon Ball Como ya comenté Así que os necesito a todos Aquí si que nos falta historia Y nos falta un montón de cosas De hecho el personaje lo tenemos al 55 Se me borró la partida Como ya sabéis Y nada chicos Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por compartir esta gran aventura Muchas gracias por verme Como hacéis siempre Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo Puede que esta noche Os suba un nuevo vídeo En el canal Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme En esta aventura Y recordad Reto de los 10.000 En 2020 Reto de los 10.000 10.000 en Twitter 10.000 en Instagram 10.000 en Twitch Casi lo habéis conseguido en Instagram Voy a ir en Twitter Y en Twitch ¿Vale? Somos en Twitch 8.311 Y somos en Instagram 8.600 y pico Solo tenéis que ir a la descripción Seguirme en Twitch Seguirme en Twitter Y en Instagram Y en Instagram Y vamos hacia arriba Todos juntos Al reto De los 10.000 Pronto tendréis aquí en el canal One Piece Pirate Warriors 3 Pirate Warriors 4 Y muchos más vídeos De Dragon Ball Os espero esta tarde En directo gente Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.